En la pista, lote número 26, son 7 novillas de vientre, 7 novillas de vientre, el peso total es de 2.840 kilos el peso promedio para cada una de ellas es de 406 kilos, procedentes de Puerto Nare la base es de 5.000 pesos y fueron pesadas a la 1 de la tarde, lote número 26